Hola chicas y chicos, bueno, este es el laboratorio número 9 creo, aunque va a ser cortito, vamos a hacer varios videos yo creo, es un proceso más o menos un poquito largo y vamos a ir analizando cada herramienta paso a paso. Este es acerca de la unidad 5, estamos viendo modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación, de superficie, análisis espacial básicamente. En este video vamos a ver cómo extraer un modelo digital de terreno a través de Global Mapper. Hay otras herramientas en KUJI, se puede instalar en Plugin, también se pueden descargar desde la misma página Earth Explorer, pero lo vamos a hacer así por que es más sencillo, ya hay, bueno, de Earth Explorer hay que descargar una tremenda capa, portarla y hacerle otro proceso, así que en Global Mapper es más sencillo, ya uno puede hacer varios procesos de una sola vez ahí, así que vamos por eso, ya. Les comparto pantalla entonces. Bien, ya tenía abierto Google Earth y también tengo abierto KUJI, vamos a trabajar con esos dos software. Ah, bueno, y Global Mapper también tenemos que tener, voy a abrirlo mientras. En cuanto a Global Mapper, les voy a dejar ahí un enlace en el cual hablo un poquito acerca de ello, así que véanlo por si acaso. Ya. Abajo en la descripción voy a hablar sobre Global Mapper, ¿ya? Bueno, acá vamos a elegir un, vamos a trabajar en una zona costera, ¿ya? Porque hay que hacer otros tratamientos, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, la línea de costa, ¿ya? Vamos a elegir cualquier lugar, de hecho el trabajo, bueno, voy a quitar algunas cositas porque, eso no, en realidad no, esto, yo creo que con eso es suficiente. Ya. Cualquier lugar puede servir. Por acá, por ejemplo, no me importa mucho tener estos objetos activados, yo quiero solamente el sector, ¿ya? Voy a enderezar un poco esto para no hacer bien recto el tamaño del polígono. Acá voy a dibujar un polígono que va a ser mi zona de interés, ¿ya? Acá le vamos a colocar área, no sé, sí, área, ¿ya? Y vamos a dibujar un cuadrado. Voy a pinchar. La idea es que toque un poco el mar, por ahí, por acá puede ser un cuadradito, ¿ya? Más o menos ahí puedo modificar los vértices. Es bastante sencillo, bueno, me imagino que todos saben ocupar Google Earth, ¿ya? No importa si queda perfectamente recto, ¿ya? Le damos a aceptar y ahí hemos creado nuestro lugar temporal, ¿ya? Nuestro polígono, mejor dicho. Ahora vamos a abordarlo como un KML o un KMZ. Clic con el segundo botón, abordarlo al como. Aquí tengo, bueno, la carpeta ya está armada, una carpeta trabajo, bien ordenados, lab 9, y aquí bautizamos con el nombre que usted quiera la zona, este polígono, ¿ya? Está poniendo área, ok. Y listo, eso es todo. Eso fue todo en Google Earth. Esto también lo pueden hacer como un shape, o sea, pueden acá, si activan, por ejemplo, Google Satellites, también pueden ir acá, ¿cierto? Hacer zoom en la costa. Y hacer lo mismo, crear un shape, dibujar una zona, un polígono, y hacer la misma cuestión, o sea, la idea es generar ese polígono, ¿ya? Nos va a servir de referencia, y quizá hasta después nos va a servir para cortar la línea de interés. De hecho, así va a ser, ¿ya? Si no tienen esto de Google Satellites, que lo dejé aquí, que están XZ tiles, XYZ tiles, lo pueden agregar así, clic con el segundo botón acá, conexión nueva, bueno, esto lo hablen en videos, como en los primeros videos, de hecho, en el primer, segundo video, tercero por ahí, enseño a hacer esto, ¿ya? En la descripción dejo el enlace, acá uno coloca el nombre y aquí uno coloca la URL, esa URL, para el caso de Google Satellites, viene siendo esta, aquí muestro editar, ahí escribí, eso lo escribí, uno puede escribir lo que sea ahí, ¿ya? Y aquí uno coloca la URL, este enlace le va a servir a usted si es que está viendo este video, escribe exactamente lo que está acá, y de hecho en los videos anteriores también dejé el enlace abajo en la descripción, tienen que copiar esto, no copien, ¿cuándo se llama? Clic con el segundo botón, guardar enlace, o copiar enlace, no, no haga eso porque le copia otra URL, la URL de YouTube que redirecciona, y ahí le va a aparecer una tremenda dirección acá, y no es esa, es esta, la que está viendo, tiene que quedarla así, ¿ya? Y así para todas las demás, de hecho, en Internet están, hay varias de este tipo, de este estilo, ¿ya? Estas son unas pocas, ¿ya? En fin, ahí nos quedamos con eso, entonces volvemos a Google Air, guardamos el KMZ, el KML, ¿cierto? Guardar lugar como, ahí ya lo guardé, esto lo puedo cerrar, ya lo ocupé, ahora vamos a Global Mapper, ya Global Mapper es un software de vago, y vamos a extraer, me gusta porque es más sencillo, más directo, para lo que vamos a hacer, extraer una zona específica, puedo acceder a mucha información mundial, y voy a cargar ese KMZ que he generado, acá en Open Data, buscamos el archivo, bueno, ahí está, listo, vamos a la carpeta de trabajo, ¿cierto? En Lab 9 en mi caso, seleccionamos el KMZ que guardamos, y abrimos, y ahí cargó, ¿ya? Pero no hay nada de fondo, ¿cierto? Nos falta la cartografía, una cartografía base, ¿ya? ¿Cómo se carga eso? Y antes de seguir a eso, vamos a darle un sistema de referencia a esto, ¿ya? Al igual que todos los demás software que he enseñado, hay que darle un sistema de referencia, un entorno de trabajo. Entonces vamos acá a Tools, Configurar, y acá en estas opciones nos vamos al apartado que dice Projection, ¿ya? Teniendo selección de Projection, vemos estas opciones, y aquí donde dice Search by EPSG, vamos a cambiar el código. Si usted se sabe el sistema de referencia que está acá, ahí puede colocar el UTM, ¿cierto? Y sigue la ruta del sistema de referencia con el cual quiere trabajar, ¿ya? Pero acá, yo me sé el código de memoria porque durante todos estos videos hemos trabajado con el mismo código, que es el 32719, ¿ya? Ese es el sistema del WGS84U19Sur, ¿ya? Me imagino que acá, cambiando el 18, tiene el uso 18 y así sucesivamente, pero tiene que consultarlo con el código, de acuerdo a la zona que trabaje. Le damos OK, y aquí cambia los parámetros, ¿ya? Entonces con esto estamos listos, colocamos OK, y abajo, ahora aparecen las coordenadas en UTM, ¿cierto? En metros. Ya, ahora, vamos a cargar la cartografía base, la que vamos a extraer. En este caso yo quiero curvas de nivel, quiero un DEM, ¿ya? Del DEM yo voy a extraer las curvas de nivel, entonces colocamos aquí el planetita Tierra que tenemos, esperamos a que el software se conecte con los servidores, con el listado, ahí cargó, vamos a subir un poco, de acá yo voy a ocupar, bueno, acá yo tengo unos fuentes populares, por ejemplo, hay una que se llama SRTM Worldwide Elevation Data, que dice un arco de segundo, ¿ya? Esa es la que vamos a ocupar, si no la aparece en el listado, bueno, tendría que buscarla acá en el, creo que está acá, Worldwide Data, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Si no la tiene en el listado que le mostré, la tiene que buscarla acá abajo, Worldwide Data, ¿ya? Entonces colocamos acá esa y colocamos Connect, conectamos, esperamos ahí a que cargue la información y ahí están los datos, el, ¿cuánto se llama? El DEM, ¿ya? Esto, bueno, al contrario de otro software, cuando uno cambia el orden de las capas acá, bueno, bajando la capa, sube la capa en la vista de acá, se solapa, o sea, se pone encima, ¿ya? Y bueno, como tenía ese enfoque, solamente se carga este sector, y no todo el mundo, ¿ya? Si usted quiere obtener información de más acá, tendría que volver a cargar la capa para que se cargue un zoom más amplio acá. Pero con lo que tenemos es suficiente, después vamos a hacer un corte porque yo solamente quiero este sector, ¿ya? Pero no importa, igualmente es pequeño, así que no hay problema. Voy a generar las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, como se hace eso, podemos acceder acá, con este botón que está aquí, Create Contourns, o bien podemos ir acá a Análisis y crear contourns acá, es la misma cosa, ¿ya? Voy a pinchar aquí, y dada la resolución espacial de la precisión que tiene este modelo, el SRTM, que el pixel, o los samples son de 30 metros, porque un arco de segundo es como 30 metros, ¿ya? Y bueno, eso es para Estados Unidos, así trabaja al menos este sistema, o esta información, y para el resto del mundo son 3 arcos, 3 segundos, 3 arcos segundos, ¿ya? Que son 90 metros, entonces, bueno, vamos a dejarlo acá, los intervalos de cada curva, vamos a dejar unos 20 metros, yo creo que es suficiente con eso. Igualmente... No, nada, iba a ser otra cosa, perdón. Ya, dejamos acá las curvas cada 20 metros, ah, lo que le iba a decir eso, era que se me estaba yendo, colocar curvas de nivel más finas, o sea, más, no sé, cada 5 metros, cada 1 metro es una locura, porque bueno, la resolución espacial y la precisión no da para más, y se puede hacer, se puede generar curvas bien, que quede bien tupido, bien cargado, pero es una redundancia, porque como no da la precisión, la... Resolución es como redundar curvas que finalmente no reflejan lo que realmente hay en terreno, no tiene la fineza para reflejar eso. Entonces, por eso se ocupan curvas de nivel más distanciado, ¿ya? Entonces, voy a bajar 20, y me parece que eso es todo, toda la configuración que tienen que realizar. O sea, con tener all loaded data, va a cargar todo lo que mostré, ven que más lejos, si le hago zoom, no tiene más extensión, entonces solamente va a cargar lo que está visto en este momento, o sea, todo lo verde, eso se va a generar, ¿ya? Esos contour bonds, como los límites de las curvas. Y esto lo dejamos tal cual, y le damos OK. Esperamos, y ahí carga las curvas. Voy a apagar el DEM, y ahí me generó... Se ven más gruesas las curvas mayores, ¿cierto? Ya, y acá, bueno, ahí están indicadas, ¿cierto? El valor de cada curva. Hay algo aquí que falta, que es la curva 0. Ya, bueno, todo el mar tiene el nivel 0. Ya, así que bueno, es un inconveniente, pero vamos a tener que digitalizarlo a mano. No es tanto tampoco. Así que lo vamos a dejar así nomás. Vamos a exportar estas curvas, para que pueda poder trabajarlas en otro sistema, ya sea AutoCAD, puede ser ARGIS, QGIS, GBSID, o el software que usted crea, y pueda trabajar con formato vectorial, ¿ya? Entonces lo que sigue, voy a apagar esto, es pinchar acá, con el segundo botón, vamos a colocar Layer y Export. Pinchamos ahí. Y aquí me dice, seleccionar el formato de exportación, dice Shape File. Yo puedo elegir él. Noten la infinidad de formatos posibles con los que puede trabajar. Están por orden alfabético, por ahí, DWG, DXF, ahí están los de AutoCAD. Entonces, si necesita curvas en él, las puede sacar de acá, ¿ya? Vamos a trabajar con Shape File, y con eso ya puede trabajar en varios sistemas más. Le damos OK. Aquí también le damos OK. Y, bueno, este formato vectorial es de tipo línea, entonces por eso solamente ofrece esa opción, ¿ya? Pinchamos aquí. Y aquí me da la opción de guardar con el nombre. Le vamos a poner Curvas. O como usted quiera también, ¿ya? Curvas, Guardar. Y ahí está la ruta de salida, ¿ok? La ruta de nuestra carpeta de trabajo. Bueno, acá tenemos los nombres de la tabla de atributos que va a tener esta capa vectorial, ¿cierto? Importante es que esté marcada Elevation, que va a ser la altura, o sea, la elevación, ¿ya? La otra, lo mismo si quieren las marcan, si quieren no yo, a nosotros nos va a bastar con eso, ¿ya? Y nada más, con eso la otra no son necesarias. Esta es importante, o se ahorran bastantes molestias con esto, es que acá, en la pestaña Attribute Setup, donde dice Type, dice String. Y este String hay que cambiarlo a Float o Integer. ¿Ya? Le decimos que sí. Necesito que sea Float porque para hacer el cálculo del DEM, requiero que el valor sea numérico, ¿ya? Puede ser Float o Integer, Integer. Bueno, las curvas ven que son cifras enteras, no tienen valores decimales, así que igualmente funcionaría. ¿Ya? Así que eso, si lo dejan en String, bueno, más adelante van a tener problemas que no le va a leer el valor, ¿ya? No va a haber un campo de elevación numérico, entonces van a tener que transformarlo en Argies o en Kui o lo que sea. Van a tener que hacer con la calculadora de campos, o el Field Calculator, cambiarle el valor, o sea, cambiarle el tipo, ¿ya? Mejor lo hacemos al tiro, ¿ya? Esa es la explicación de por qué hay que poner Float aquí. Esto lo dejamos tal cual. Estos son los límites. Si usted quiere, puede dibujar acá un cuadrado y hacer el límite acá, ¿ya? Pero bueno, prefiero yo hacerlo después en la plataforma SIG. Y eso, colocamos OK. Y lamentablemente acá no te avisa si está listo o no. No, sigue esperando. Creo que ahí, ahí está listo. Me parece que aparece esa escala gráfica. Así que vamos a QIIs. Ahí tenemos QIIs. Bueno, voy a apagar esto un poco. Voy a cargar aquí el layer. Y vamos a ir aquí a buscar nuestra carpeta de trabajo, que era el Lab 9, efectivamente. Ahí está, el Lab 9. Y le puse curvas, ¿cierto? Si recuerdan, puse curvas. Shape. Abrimos. Añadir y cerrar. Y no aparecen porque estamos en otro lugar del país, ¿ya? Tenemos que hacer clic con el segundo botón. Zoom a la capa. Zoom to layer. Y ahí está. Y ahora podemos prender el Google Satellite. Y ahí se adapta. Ahí está. Vemos que está bien georreferenciado esto. Le vamos a dar un color más... No un beige porque todo es tierra, entonces no destaca. Esto lo vamos a dar por acá. Un color calipso. Así. Oh, se me movió esto. Ahí sí. Y aplicar y aceptar. Y ahí se nota más. ¿Ok? Eso. Ah, hay falta la línea del mar. Bueno, veamos la tabla de atributos. ¿Qué tiene esto? Tabla de atributos. Bien, ahí está. Name. No me sirve mucho eso. Aparece claro con la letra M. Layer, que era el nombre que me ofrecía. Contorno mayor, contorno menor. Y elevation, que es el campo importante, que a mí me interesa. Hay una cota cero acá. Veamos qué es eso. Probablemente sea una basura. ¿Ya? Y no tienen claro que son, hay un campo numérico acá. La pinche, quedó celeste, o azul mejor dicho. Y hacemos clic acá, en la lupa con el cuadradito amarillo. Pinchamos acá. Y a mí me direcciona dónde está esa curva con valor cero. Y, bueno, hemos quedado en el mar. Es una parte del oleaje. Y no me sirve. Ya, yo no quiero digitalizar el mar. Eso hay que borrarlo, es basura. Activamos la edición y apretamos. Ven que está ahí seleccionado. Si no está seleccionado, está así. Usted va, lo envuelve, lo selecciona, hay que quede con esas cruces rojas. Y presiona suprimir. Y ahí se borra. ¿Ya? Acá, para definir la línea de costa, hay que, bueno, hay que poner edición otra vez. Y, bueno, dibujar. Vamos a dibujar la línea de costa. La voy a hacer bien rápido para no alargar este video. La idea igual es hacerlo con un poco de cariño, de un poco de amor. Para que quede bien, ¿cuánto se llama? Más o menos decente la cosa. Como por aquí, bien. Esto es una cantilada bien fuerte, así que... Probablemente por aquí está la línea, o la cota cero. ¿Ya? Voy a hacer un poquito más rápido y bien al lote. Se dan cuenta, está puntuoso, está horrible. O sea, debería ser más una curva suave y armoniosa. Entonces, esa es la idea de ocupar la imagen satelital. Que me ayude a encontrar la línea de costa. O sea, la línea, la orilla de la playa. Hay veces que la da, hay veces que da la curva cero. Pero da, a veces da mal, da corrido, se mete derechamente en el mar. Entonces hay que corregirla. Y a veces que corregirla, mejor la dibujo de nuevo. Porque son muchos, muchos no, entonces mejor la borro y la genero de nuevo. Está saliendo harto feo. Ven ahí, hay un poquito de playa. Entonces seguí la línea de la orilla. Esa mini península. ¿Cuánto me queda? No, queda demasiado. No tanto, voy a hacerla bien, bien alejado. O sea, se da usted cuenta que la resolución de la imagen da para ser más fino la... Ver cada piedra. O sea, cada roca, perdón. Y se me alejo. Podría perfectamente pasar de largo y... O dice un... Oh, creo que... ¿Qué pasa ahí? Creo que ese doble... Ahí le mandé un doble clic y me quedó esa... Esa marca verde. Ya. Y acá, ahí le hice clic con el segundo botón. Estamos ocupando QGIS. Usted puede hacerlo con Argus también o el software que usted desee. Una vez que termine la línea, tiene que aquí escribir elevation y colocar cero. Y acá da lo mismo. Y esos valores no importan. Lo importante es cero. Closed con significa si la línea está cerrada. O sea, si la forma un anillo o está abierto. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar. Entonces colocamos aceptar. En este caso está abierto. Entonces va null. Por lo que he visto la información. Este debería estar cerrado. Si yo pincho acá con la I de información. Dice yes. Está cerrado. El anillo. Y estas también dicen yes, yes. Y esta está abierta. Dice null. Está correcto. ¿Ya? Pero eso no importa. No influye en lo que vamos a hacer. A mí lo único que nos interesa es elevation. Ese es el único campo. Y bueno, ahí voy a ordenar. Claro, borré el único cero que había. Y ahora lo replacé por otro. Y selecciono acá. Y se selecciona efectivamente lo que acabo de dibujar. Yo, recuerden que borré la basurita que está en el mar. Por eso ahora hay solamente un valor. ¿Ya? Y eso. Ahí hemos generado las curvas de nivel. Para... Las hemos extraído, ¿cierto? Desde... Con ayuda de Global Mapper. ¿Cierto? Y ocupamos el modelo SRTM. ¿Ya? Eso, chicas y chicos. Bueno, voy a hacer otro video en el cual ocupo estas curvas, ya sea con QGIS o con ARGIS, para generar el DEM. ¿Cierto? El raster, ¿ya? Esto se bifurca en dos opciones. Y ahí voy a generar con cada opción videos independientes, los cuales van a mostrar el Heal Shade, Aspect y otras expresiones, ¿cierto? del terreno. ¿Ya? Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!